Y mire, también en Tlaquiltenango, la jornada, más bien la instancia de la mujer tlahuica, llevó a cabo una jornada de pláticas en diferentes planteles educativos ahí en Tlaquiltenango, esto para sensibilizar y prevenir el cáncer de mama. La plática fue dirigida a alumnos y personal docente del Centro de Capacitación para el Trabajo Industrial número 100, así se dio a conocer de parte de la directora de la instancia de la mujer de Tlaquiltenango, Viviana Hernández Baena, manifestó que esta actividad fue impartida por Yara Etzi de Jesús Moreno y Anaí Mérida González del CDM Tlaquiltenango, a petición de la directora del SECATICIEN, Berta Evelia Vegamillán. Alumnos de las escuelas primarias Miguel Salinas y Celerino Manzanares pudieron disfrutar de la obra de Teatro Guiñol titulada Cuidando mi Cuerpo, con la participación de las psicólogas Elvia Montes y Berenice Mejía del Instituto de la Mujer para el Estado de Morelos. También se ofreció la conferencia Prevención del Embarazo, entre otras actividades para sensibilizar, bueno, sobre el cáncer de mama, pero también sobre otras situaciones que aquejan a los estudiantes. Estudiantes.